Hola, bienvenidos maestras y maestros a esta reunión en donde platicaremos sobre dos temas. El primero es sobre el proceso de promoción horizontal, porque como ustedes saben, estamos en próximos días para iniciar con la generación de citas. Para ello, el día de hoy me acompaña el licenciado Víctor Sastre Rodríguez. Buenas tardes, buenas tardes, maestros y maestros. Quien es el director encargado de atender el tema de promoción horizontal y de horas adicionales. Adicionalmente al tema de promoción horizontal, vamos a comentar sobre la promoción a horas adicionales, ya que el próximo sábado es la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes, así que dividiremos la sesión para ver ambos temas. Nos acompaña también el licenciado Gerardo Cruz Carrillo para comentarnos acerca del programa preparativo y todas las acciones, recomendaciones, requerimientos técnicos que se necesitan para llevar a cabo este elemento multifactorial. Y pues antes de cederle la palabra a mis compañeros, yo solo quiero hacerles un recordatorio que la semana pasada quienes estén participando en el proceso de admisión en educación media superior se publicó el listado de folios del grupo 1 para que lleven a cabo su curso de exploración de habilidades para la docencia y el curso del manejo y dominio del lenguaje y la cultura digital. En este proceso de admisión en educación media superior, solo se habilitaron dos grupos. El listado del primer grupo, como les comenté, salió la semana pasada y quienes estén en este grupo asignados deberán llevar a cabo los cursos, ya saben, a través de la plataforma Proyecto Venus del 22 de abril al 5 de mayo de 2024. Para el grupo 2, el 2 de mayo se publica en nuestra página electrónica el listado y son quienes deberán llevar a cabo el curso del 6 al 19 de mayo de 2024. De acuerdo a lo que hemos visto a partir del día de ayer que habilitaron estos cursos, les recomendamos que tengan mucho cuidado, que revisen, que escuchen lo que refiere el curso al inicio, qué promedio necesitan, el número de intentos, etcétera, porque estamos viendo algunas, bueno, hay problemáticas que tienen para continuar con los módulos. Entonces, es importante que conozcan la información del curso. Por eso, ahí yo les sugiero que pongan mucha atención cuando empiecen a realizar su curso. Y bueno, el otro tema que yo quisiera comentarles es que a partir de ayer inició el registro del proceso de asesoría, apoyo y acompañamiento. El registro se va a llevar a cabo entre el 22 de abril y el 3 de mayo. Sobre este tema, tenemos ahí unas consultas que nos han hecho acerca del registro de tutores en el Estado de México. Ya se está revisando con la entidad federativa y yo espero que el día de hoy estemos contestando sus mensajes. Y bueno, la generación de citas del proceso de promoción horizontal que se llevará a cabo entre el 29 de abril y 5 de mayo. Cedo la palabra al licenciado Víctor Sastre, quien continuará comentando acerca de este proceso de promoción horizontal. Adelante, maestro. Gracias, Sandra. Buenas tardes, maestras y maestros. En esta ocasión, como ya nos señaló la licenciada Sandra, vamos a tratar dos temas que son promoción horizontal por niveles con incentivos. Porque, como ya igual señaló, estamos muy próximos al inicio de la generación de citas. Y también, aunque lo vimos hace una semana, vamos a platicar con ustedes la promoción a horas adicionales. Porque también, ya como lo indicó la licenciada Sandra, el próximo sábado se presentará la valoración de apreciación de conocimientos y aptitudes. Veremos un pequeño contexto, muy breve. Tenemos seleccionados algunos de los artículos, algunos de los elementos, más bien dicho, planteados en los artículos 10 y 11 del acuerdo de la promoción horizontal. Y los revisaremos brevemente con un simple contexto, ya para ir a lo que creo que es más importante por el momento, que son las fechas en que se van a realizar los procesos. Bien, ustedes saben que es indispensable para participar, contar con título o cédula profesional de la licenciatura, que en este caso tiene que hacer acorde a la función que se desempeña y, en su caso, a la asignatura que se imparte. También es importante tener presente, porque esto lo consultan de manera frecuente, si deben tener dos años de servicio ininterrumpido, y aquí es importante destacar con nombramiento definitivo y el referente es previo o a la emisión de la convocatoria. Y estos dos años deben haberse desarrollado en la función, la categoría, el nivel o el servicio educativo donde se está participando. Cumplir con el perfil profesional, que también debe ser acorde a la función que se desarrolla, si es esta una función de técnico docente, docente o de directiva o de supervisión. Contar con una categoría del catálogo, el catálogo está ya publicado, se publicó desde el momento en que se emitió el acuerdo, y los docentes que participen deben tener una categoría que esté incorporada en ese catálogo. Asimismo, se debe elaborar en algún nivel o servicio de educación básica y desempeñar la función que corresponda a la categoría. De conformidad, ahí está señalado al anexo 3, donde se describen las distintas funciones que participan. Estar adscrito a un centro de trabajo que corresponda a la categoría que ostenta nivel servicio y función que desempeña, según lo que está establecido en la normativa aplicable. Y, como ustedes bien saben, no se debe participar simultáneamente en dos procesos de promoción. En este caso, sean los de horas adicionales o bien los de la función directiva o de supervisión, y a la vez en promoción horizontal. Eso sería algún recordatorio breve de algunos de los aspectos que consideramos importantes que deben tener en cuenta ustedes. Pero tenemos la seguridad que las maestras y maestras que nos escuchan y los participantes en general ya tuvieron la oportunidad de revisar el acuerdo y, sobre todo, la convocatoria correspondiente, porque ahí se hacen algunas precisiones que en ocasiones son exclusivas para la entidad en que se participan. Aquí, como es costumbre, también algo que les es muy familiar, pero siempre creemos que no está de más una revisión de lo que son los elementos multifactoriales que están considerados en este proceso de promoción horizontal. Tenemos la formación profesional. Aquí, ojo, le llamamos formación profesional en lugar de estudios de posgrado, que es la manera en que lo nominamos en promoción vertical y horas adicionales, por la situación que, en este caso particular, sí se considera la licenciatura o si se considera o se le da un puntaje a los participantes que cuentan con licenciatura, en la cual le corresponde hasta 15 puntos, la antigüedad, que es en este modelo exclusivo de promoción horizontal a que se le asigna el mayor puntaje, que son 35 puntos, la actualización y desarrollo profesional, que en el argot del programa y de los procesos se conocen como los cursos, así los denominamos, le corresponden 20 puntos, como se puede ver en la lámina. Y lo que estamos tomando ahora como un referente, porque eso nos divide los procesos, que es la presentación de la apreciación de conocimientos y aptitudes, a la cual le corresponden 30 puntos, todos los elementos multifactoriales, como suceden en los demás procesos, nos dan un total de 100 puntos. Maestro Víctor, ahorita que comentó acerca del elemento multifactorial, actualización y desarrollo profesional, una duda constante que tenemos es que si pueden presentar sus constancias de los cursos con fecha de conclusión 2024, ¿eso es posible? Sí, ya en anteriores sesiones hemos señalado que algunos cursos iniciaron a finales de 2023, y entonces la constancia de esos cursos que concluyeron, decíamos en aquellos momentos, básicamente en enero, pueden ser emitidos con fecha de 2024. Lo que sí no podría ser, que es una de las preguntas que nos plantearon, nos adelantamos porque al fin, como decimos los maestros, la reiteración es la clave del aprendizaje, lo que no se puede es haber cursado o haber llevado una actividad de formación completa en 2024. Muchas gracias. Aquí está, mire, lo que nos interesaba compartir con ustedes, es algo que también ustedes saben, nos ha revelado la experiencia de llevar estos procesos que los maestros están enterados, pero es como ponernos todos en un mismo canal. Como ustedes tienen presente, a diferencia de los demás procesos en donde los acuerdos correspondientes se publicaron el año pasado, en el caso particular, por la temporalidad en que se lleva a cabo la promoción horizontal, el acuerdo fue emitido el 22 de enero de este año. Las convocatorias, las distintas entidades, las publicaron el 23 de febrero también de este año. Y es aquí la fecha que queríamos destacar, porque es la próxima, y es una fecha muy importante, y tiene que ver con la generación de citas. Ahí en la lámina, para hacerlo didáctico, está destacado con un color diferente, y el periodo en que esto se va a llevar a cabo es entre el 29 de abril y el 5 de mayo de este año. Entonces, como ven, está ya inminente, como bien decía la licenciada Sandra, pues es el próximo lunes. Estas fechas se las damos como referencia. Viene un paso posterior que para nosotros es sustantivo, porque es lo que va a asignar en gran medida su desempeño, su desarrollo en el proceso, y es el registro y verificación documental, la cual se llevará a cabo, como sucede en la mayoría de los procesos, una vez concluida la generación de citas. Es decir, en este caso, un periodo amplio, que es del 6 de mayo al 7 de junio de este mismo año. Y simplemente como una referencia, algo que, como ya también se señaló, es ahora la parte destacada de horas adicionales. Aquí se puede ver muy lejano, pero lo queríamos dar como simple referente, que es la presentación de apreciación de conocimientos y aptitudes, lo cual tendrá lugar el 27 y 28 de julio. Pero bueno, una vez más, destacamos la fecha, que también por cuestiones de la SAR quedó exactamente en medio, que es entre el 29 de abril y el 5 de mayo, para la generación de citas para el registro. Gracias, maestro. Aquí, respecto a la generación de citas, pues, reiterarles, yo sé que ya hay maestras, maestros, que participan por segunda o tercera vez que vuelvan a hacer el proceso, la generación de citas deben hacerla a través de la plataforma Proyecto Venus. Es importante que desde ahorita empiecen a checar su usuario y contraseña. Si no pueden ingresar, si con los videos tutoriales no es suficiente, pues, que generen su ticket. Y si el ticket no es contestado en 24 horas posteriores a que lo levanten, pues, que nos manden por correo o por las redes su número de ticket para que nosotros podamos dar seguimiento. Por lo tanto, el horario para que generen su cita, pues, es el horario de la plataforma, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y bueno, maestro, voy a empezar a leer las consultas. Sí, por favor. Bueno, antes de leerlas que ya habíamos recibido, aquí hay una que me llama la atención porque ya la había visto en alguna sesión anterior. Y es de Nayarit, Sergio Salas. Maestro, ¿qué sucede si al momento de publicada la lista de beneficiados de promoción horizontal de sostenimiento estatal, por error aparecen maestros federales? ¿Se mueven de la lista y se incorporan a otros maestros de la lista nominal estatal para el incentivo o no se recorre la lista? Sí, mire, la pregunta, le he de ser honesto, se me hace muy extraña. Sí. Porque la lista de beneficiarios se emite con base en la lista nominal ordenada de resultados. Entonces, esa incidencia no debería presentarse. Son dos sostenimientos diferentes, los presupuestos son diferentes y deben ser listas independientes. Si se diera ese escenario, que no sé si sea una cuestión hipotética que nos esté planteando el maestro, pero de todas formas, nosotros cuidaríamos en ese proceso, si es que se presentó, que no volverá a suceder. Pero para su tranquilidad, pues obviamente un docente de sostenimiento federalizado no puede estar incorporado en una lista de carácter estatal. Entonces, tendría que ser... Los tendría que dar de baja. Tendría que dar de baja de esa lista. Sí. Cuestión que en principio no debería perjudicar en nada, porque les vuelvo a repetir, cada uno viene de dos listados ordenados de resultados que son independientes. Entonces, en principio, maestro, esperemos que sea una inquietud nada más de usted, que no haya acontecido. Pero las dos cuestiones. Primero, si sucedió, lo vamos a comentar con las autoridades de Nayarit, vamos a tener la precaución de que no se vuelva a presentar una incidencia de esa naturaleza. Y segundo, de presentarse, entonces no podrían estar incorporados en la lista. Estamos hablando de beneficiarios estatal, personal de sostenimiento federalizado. Sí, gracias. Sergio Salas, ahí te recomiendo que nos mandes un mensaje por inbox, que nos brindes la información que corresponda para que nosotros podamos transmitírsela a licenciado Víctor, a su área, y que ellos, en caso de que esto suceda en Nayarit, puedan dar seguimiento a lo que nos comentas, porque yo ya había visto que nos habías escrito en otra sesión en vivo. Y bueno, continúo, Roxana Castañeda, ¿puedo participar para promoción horizontal con una clave y para ATP con otra clave distinta? Solamente se puede participar por ciclo de valoración o ciclo de promoción en un solo proceso. Sí. Entonces, ahí la respuesta directa, para que no haya confusión, sería no. Rogelio Álvarez, si tengo varios cursos de aprendizajes clave, ¿se tomarán como válidos de manera independiente o será tomada en cuenta una sola constancia? Eso, igual ya lo hemos comentado, Sandra, se tendrá presente en otras sesiones, y entonces, a consulta expresa a la instancia facultada sobre este tema, que es la Dirección General de Formación Continua, se nos contestó que solamente sería de tomar en cuenta una sola constancia, porque son equivalentes. Sí. Marina Cruz, una pregunta que no la han hecho también constantemente, ¿cuándo se publican las guías de estudio? Las guías de estudio se van a publicar en el mes de junio. Gracias. ¿Puedo participar para horizontal y para ATP con la misma clave? En caso de ser beneficiada en los dos procesos, ¿tengo que decidirme por uno o qué pasa en este caso? Lorena García. Sí, sería una, digamos, extensión de la respuesta a la primera pregunta, en el otro era con dos plazas diferentes, este es con, el otro era con una sola plaza, perdón, este es con dos, ¿verdad, claves? Sí. No se podría participar. Bueno. No es con una sola plaza en este caso. Sí. No se podría participar porque los procesos se traslapan. Un curso que inicia en 2024 es válido para el proceso. Hugo Arellano, aquí ya nos había comentado el maestro que no es posible si inicia el curso en 2024, es únicamente se inicia en 2024, pero concluye en este año y que tenga la constancia, pues, al momento del registro, ¿verdad? Sí, ahí es de señalar que ese curso, pues, tendría validez para el proceso 2020. Siguiente. Participé para horas adicionales, salí beneficiado, pero aún no me asignan horas. ¿Puedo participar para promoción horizontal? Daniel O. Sí, quiero entender que tiene su vigencia de dos años, entonces salió, este, está en la lista nominal ordenada de resultados, en el periodo pasado no se le asignaron, y entonces, como no está participando simultáneamente, sí, sí podría participar en promoción horizontal. Me gané el incentivo en el 2022 y me ofrecen por seis meses una dirección. ¿Podré participar nuevamente para horizontal en 2026 o será, o sería incidencia? Erika Ramírez. En 2025 tenemos el cálculo que es cuando se dará la posibilidad de acceder al nivel 2. En este caso sí podría participar porque la permanencia es en el nivel, no en la función. Sí. Lupita Cázares, ¿cuándo nos tenemos que inscribir para la promoción horizontal? Bueno, aquí ya el maestro nos había comentado que es entre el 29 de abril y el 5 de mayo la generación de cita. Me promoví en horizontal en el 2021, en el 2025 me tocaría otra vez para el O2, pero en el 2023 cambié a clave directiva. Aquí que procede Laura Becerril. Esta consulta también es constante, maestro. Sí, también podría promoverse sin ningún problema. Llegado el momento, si cumple con los requisitos que se establecerán, porque sería la primera oportunidad en que los docentes podrían cambiar del nivel 01 al 02. Mario Alberto González, cuando sale la guía de estudio, ya también nos comentó el maestro que en el mes de junio deben de estar pendientes de la publicación en la página electrónica. Buen día, tengo una duda. Si presento examen para la convocatoria de reconocimiento para ATP, si gano el lugar el próximo año, ¿no podré participar en horizontal? Pablo M. No, ya dijimos que no son simultáneos los procesos. Tendría que elegir uno u otro. Bueno, aquí lo mismo. ¿En horas adicionales y tutoría sí es posible la participación? Si nos estaban planteando que sí es posible la participación simultánea en horas adicionales y tutoría, pues serían dos respuestas diferentes. En el caso de horas adicionales, no. Eso incluso lo teníamos en la lámina, que no se puede participar simultáneamente en dos procesos de promoción. Y en el de tutoría, como es una actividad a contraturno y paralela, sí se podría. Nelsi Flores, en secundarias deberían quitar el requisito de tener mínimo 12 horas en la misma asignatura, ya que por necesidades de las escuelas muchas veces se tienen que impartir diferentes asignaturas aún teniendo pocas horas. Entonces, diríamos a la maestra que estamos totalmente de acuerdo con ella, pero tenemos la situación de que ese es un planteamiento que viene desde la ley. Y como ustedes saben, nosotros como parte del Ejecutivo, pues no podemos modificar la ley. Hay aspectos en los que incluso personalmente podríamos estar en desacuerdo con ella, pero sí tenemos la obligación de hacerla cumplir tan como que es todo redactada por el Legislativo. ¿Se puede concursar si se tienen las 12 horas, pero en dos escuelas distintas? ¿Una en una escuela tengo 9 y en otro 3? Sí, es una misma asignatura, no hay problema. Recuerden ustedes que de acuerdo a lo establecido en los lineamientos de horas adicionales, un docente tiene la posibilidad de participar hasta en 3 escuelas, siempre y cuando no se trate de docentes de educación física, artísticas e inglés, que tienen posibilidad de participar en más. Entonces, el número de escuelas en que participen no es una incidencia que cancelase su posibilidad de participar en promoción horizontal. Eduardo Borunda, deberían de ajustar a que el tránsito entre niveles sea menor a 4 años, así como, pues supongo, eliminar los 2 años con la plaza o plazas de nombramiento definitivo. Bueno, tomaremos ahí nota de lo que nos plantea el maestro y llegado el momento tenga la certeza que los equipos de trabajo, que son equipos colegiados en donde se analizan los pro y contra, siempre con la premisa de favorecer al mayor número de participantes, será tomado en cuenta. Luisa Fernández, ¿la orden de adscripción puede funcionar como nombramiento definitivo? No, son dos cosas diferentes, son dos cosas totalmente diferentes. Regularmente usamos el FUC, el formato único de personal, que es el que avala los nombramientos. Pero hay otros documentos que las entidades también manejan, pero la orden de adscripción no. Sí. Martín Huitrón, si me dieron mi nombramiento definitivo el 16 de febrero de 2022, ¿puedo participar en el proceso de promoción horizontal, sabiendo que la convocatoria se publicó el 22 de febrero? O sea, si los 2 años se cumplen al momento de la convocatoria. Pero el 26, ¿no? Sí, 16. Ah, el 16. Sí. Él tiene el 16 de febrero, la convocatoria se publicó no el 22, sino el 23, entonces no tendría problema. Ok. Bueno, maestro, pues creo que esas son las consultas que tenemos ahorita acerca del proceso de promoción horizontal. Sí. No sé si tenga algo que comentarnos sobre este proceso, ya para cerrar el tema e irnos a la aplicación del próximo sábado. Pues sí, como les hemos señalado en repetidas ocasiones, pues participen de una manera ordenada, organizada con sus documentos y preparen bien su apreciación de conocimientos y aptitudes, porque el beneficio que se otorga en este programa es un beneficio muy importante, representa, digamos que en condiciones regulares, más de la tercera parte de su ingreso maestros y maestras, y las personas que se desempeñan en las famosas SAP, que son las zonas de alta prioridad, representa el 41%. Y es un beneficio que conservarán durante toda su vida laboral e incluso tendrá una repercusión en el momento en que los maestros, si es el caso, decidan jubilarse. Entonces, nada más convocarlos a que participen, a que presenten su documentación, que tengan mucho cuidado al momento del registro, para que el registro se haga de forma adecuada y después no tengamos problemas al momento de ya crear los grupos para la asignación del incentivo. Maestro, llegaron dos más, las voy a leer. Karina Rubio, ya tengo el incentivo, pero en el mismo año que lo obtuve me dieron horas adicionales que estaban pendientes y no entraron al incentivo. Son nueve, ¿las puedo nivelar? No, porque recuerden que el mínimo que se piden son doce precisamente, por lo que comentaba la maestra anteriormente, que no se les ha apropiado, pero eso está establecido en la ley. No es una decisión que haya tomado la UCCAM. La UCCAM la incorpora en el acuerdo porque está en la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Brenda Palacios, asesor técnico de escuelas y nombramiento, ¿puede participar en Horizontal? Este, si son los que fueron valorados y quedaron en el Inter cuando se aprobó la ley de servicio profesional docente y que ostentan el incentivo KW, sí. Si es el personal que está habilitado y no ha pasado por los procesos de promoción, no. Ok. Morelos tiene un problema con cursos de promoción horizontal del CAM, toman solo 40 horas en vez de 60. ¿Qué podemos hacer en el catálogo? No aparecen las 60 horas. Lo que sucede, esos casos los podemos revisar. O sea, obviamente, y aquí aprovechamos el espacio para reiterárselo, no es la UCCAM la que determina los cursos ni la que establece la carga horaria que le corresponde. Sí. Y lo que tenemos nosotros que ha sido elaborado de forma conjunta con la Dirección de Formación Continua es el catálogo. Y entonces, de entrada, nuestro referente universal es el catálogo. Y lo que está en el catálogo es lo que tiene validez. No obstante, podemos revisar ese caso particular, consultarlo con formación continua, incluso con formación continua de la entidad de donde provenga el planteamiento de la maestra, para ver cuál es su situación. Pero digamos que, de entrada, nuestro referente universal con respecto a las actividades de formación continua es el catálogo que tenemos publicado. Y que también ya fue publicado desde que se publicó el acuerdo el 22 de enero de este año. Frank Gatorno, tengo horas en primaria, son 19 y en secundaria 4. ¿Puedo hacer o meter las claves en promoción horizontal? Bueno, cumpliría con las de 19, el requisito de tener un mínimo de 12 horas. ¿Y son de educación física, maestro? Me acaba de poner. Ok, si son de educación física, en principio no habría problema. No está la participación condicionada por el nivel o el servicio donde se trabaja. Ya sabemos que educación física es transversal. En ese caso, podría, si no hay alguna incidencia que lo impidiese, con las 23 horas, participar. Muy bien. Pues ahora sí nos cambiamos de tema al proceso de promoción a horas adicionales. Maestro Víctor, por favor. Sí, cómo no. ¿Nos podrían poner la presentación en la pantalla? Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, como se planteó desde que se dio el marco o el contexto para esta reunión, uno de los temas que se van a desarrollar también es el de horas adicionales. Esta circunstancia, porque está inminente la presentación de la apreciación de conocimientos y aptitudes, la cual se va a llevar a cabo el próximo sábado. El martes pasado ya dimos algunas de las orientaciones sobre este tema, pero al mismo tiempo se presentó lo de promoción vertical, cuya apreciación de conocimientos se acaba de realizar el sábado pasado. Sí. Y entonces, como les decía yo al principio, una regla pedagógica antigüita, pero parece que va a ir hasta la actualidad, es la reiteración como una forma de aprendizaje. Entonces, en este caso, simplemente dejaremos un momento en la pantalla los elementos multifactoriales, porque hemos reiterado mucho sobre ellos, esto con la intención de no cansarlos ya con una información que se ha proporcionado en diversas ocasiones. Pero bueno, lo que sí debemos tener muy presente, que es ahora el tema que tiene que ver con la inminente presentación de apreciación de conocimientos y aptitudes, es tanto la fecha, que va a ser el próximo 27 de abril, el próximo sábado 27 de abril, y el horario general, y ya está con nosotros el licenciado Gerardo, y él nos va a hacer algunas precisiones, con respecto a la lógica y a la dinámica de la presentación, de la apreciación de conocimientos y aptitudes, pero el horario general, como siempre reiteramos, en hora del centro del país, es de 9 a 13 horas. Y lo demás que aparece en la pantalla son las fechas relevantes, que ya también las dimos la sesión pasada, y que entonces creo que lo que es más relevante para este tema, sería la fecha próxima, que es la de la reaplicación. Y yo aquí, bueno, sugerirles que quienes vayan a presentar su apreciación de conocimientos y aptitudes, no sólo los que participen para horas adicionales, sino en el resto de procesos que están pendientes de la apreciación, admisión básica, admisión media superior, que ingresen 15 minutos antes de las 9 de la mañana, para que puedan revisar su equipo, el internet, etc. Y que son los 15 minutos que permite el programa, que puedan ingresar de manera previa. Entonces, ahí en pantalla aparecen los distintos tipos de valoración, que ya también como señalábamos el martes anterior, el martes de la semana pasada, se corresponden básicamente a las distintas asignaturas, que podemos tomar como referente las de secundaria, aunque algunas de ellas se impartan también en preescolar y en primaria. Pues tenemos un instrumento de valoración que corresponde a inglés, otro que corresponde a educación física, a español, a matemáticas, a formación cívica y ética, a historia, a geografía, biología, química, física, tecnologías, o educación tecnológica, y artísticas. Como ya habíamos indicado, esto nos da un total de 12 instrumentos, en los cuales tienen 90 reactivos cada uno, y tres opciones de respuesta. El tiempo de aplicación, como ya se puede deducir, que es de 9 a 1, son cuatro horas, y ya una situación que yo creo que el licenciado Gerardo va a detallar Maya, de forma más precisa, es una hora extra para las personas, que presenten una condición que hemos llamado particular. Y bueno, otra cosa que quisiera comentar, que me di cuenta en la apreciación que se llevó a cabo el sábado pasado, es que las cuatro horas es un tiempo, creo que es suficiente para que no se preocupen y lo hagan con calma, porque yo vi que muchos sustentantes nos escribían que una hora, hora y media, fue suficiente para que concluyeran, así que yo creo que ocurre lo mismo en esta apreciación que se llevará a cabo el sábado, para horas adicionales. Licenciado Gerardo, hola, buenas tardes. Si quieres comentarnos, pues las recomendaciones, los requerimientos técnicos, la información que consideres es importante, para quienes van a presentar este sábado, su apreciación, y también para aquellas maestras y maestros que nos acompañen, que van a llevar a cabo la apreciación de los procesos en semanas que siguen. Adelante. Y muchas gracias, Sandra. Un saludo a todas las maestras y los maestros. Bien, pues voy a dar algunos temas específicos y recomendaciones para la apreciación de conocimientos y aptitudes. Entonces, la primera de ellas sería, pues, recomendarles a todas las maestras y los maestros, realizar los pasos del programa preparativo, particularmente los primeros cuatro. El primero, que es la descarga del programa. Todos van a, todos los participantes, pues, van a tener que realizar su aplicación dentro de un programa, el programa preparativo. Entonces, el primer paso es descargar este programa. ¿Dónde puedan realizarlo? En Proyecto Venus. Pueden realizar la descarga. El segundo es la verificación del equipo. Ya que descarguen el programa, tendrán que ingresar. Hay, este, tutoriales en la página de Facebook, en las redes sociales de la unidad, donde pueden ver de manera más detallada esta actividad, cómo ingresan, y verifican su equipo de computador, para asesorarse que su equipo tenga las características. Después vendrá la autenticación. Es decir, cuando ustedes, el día de su aplicación, ingresen a realizar su apreciación, pues, tendrán que autenticarse, tendrán que mostrar una credencial de identificación y realizar algunos pasos. También pueden hacer uso del simulador, que es el cuarto paso. Es decir, ahorita, todos los participantes de promoción, enhoras adicionales, pueden utilizar el usuario y contraseña que les llegó por correo electrónico, o el, o pueden consultarlo a través de Proyecto Venus, para hacer el uso del simulador, y ver cómo se estructura la plataforma, para que el día de la apreciación, pues, conozcan cómo navegar dentro de ella, y evidentemente responder las preguntas de su instrumento. Estos pasos, pues, son muy importantes, porque el día de su aplicación, los van a tener que realizar. Es decir, cuando entren a su apreciación, tendrán que realizarlos. Entonces, estos cuatro pasos, son, digamos, los pueden realizar de manera previa, para que sepan cómo realizar estos pasos, y pues, el día de su aplicación, solamente destinen tiempo, o sea, menos el tiempo que destinen, para ingresar, ingresar, a realizar su instrumento. Perdón. Asimismo, el siguiente paso, o bueno, en la siguiente diapositiva, quiero yo mostrarles, cuáles son las características, que requieren sus equipos. Son, seis puntos, digamos, el primer sistema operativo, que puede ser en Microsoft Windows, o en Mac. El segundo, es el procesador. También requiere memoria RAM, velocidad de conexión, de su internet, y algunos temas de la fecha, y hora, de su equipo de cómputo. Y por último, algunos otros, como por ejemplo, contar con la cámara web, el micrófono, y este, y que no puede el equipo conectarse, otros dispositivos, como un proyector, o cosas por el estilo. Entonces, esto es muy importante, que tengan en consideración, para poder ingresar a este programa. La unidad del sistema, habilitado, una mesa de ayuda, para que, si tienen algún problema, en el ingreso, primero, digamos, en el uso del simulador, es decir, si previamente detectan, alguna inconsistencia, en su equipo de cómputo, puedan comunicarse a la mesa de ayuda, que en pantalla, les mostramos, los dos teléfonos, a los cuales pueden comunicarse, para que en caso, de que tengan problemas, pues puedan llamar, y puedan darles orientaciones. La mesa de ayuda, también estará funcionando, durante el día de la apreciación, por si tuviesen alguna, o situación, alguna problemática, pues puedan llamar, a los teléfonos, y les puedan dar, la orientación, necesaria. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones, que les damos, para el día de la aplicación? El primer punto, como lo acabamos de ver, pues le recomendamos, haber realizado, los primeros cuatro pasos, del programa, para que puedan, ser los pasos, que tendrán que realizar, el día de su aplicación, y para ustedes, sea más sencillo. La segunda recomendación, es que tienen que estar, dentro, de la República Mexicana, en el espacio, que ustedes determinen, pero dentro, de la República Mexicana. El tercero, es que, les recomendamos, tener a la mano, su usuario y contraseña, apuntarlo, en un papel, que ustedes tengan a la mano, para que, puedan ingresar. Recordemos, que este usuario y contraseña, es el que les llegó, por correo electrónico. Ustedes tienen, digamos, dos folios. Uno, es su folio de participación, que es el que, viene en su fecha de registro, pero para la aplicación, en el que requieren utilizar, ustedes, es el que les llegó, por correo electrónico, o que, en su defecto, consultan, a través de Proyecto Venus. Entonces, tengan su usuario, y su contraseña, a la mano. Como cuarto punto, les recomendamos, ingresar 15 minutos antes, a la hora de su, aplicación, es decir, 15 minutos antes, de las 9, en horario del Centro de México, podrán ingresar, a la plataforma, para, este, que inicie su apreciación, en tiempo. O sea, tendrán 15 minutos antes, para poder realizar los pasos, que les he comentado. Como quinto, recomendación, pues, les podríamos decir, que es importante, que, revisen las respuestas, que ustedes van dejando, de su instrumento, porque no es posible, regresarse, a cambiar la respuesta. Entonces, tienen el tiempo suficiente, como ya nos comentó, el licenciado, el maestro Víctor Sastre, y la licenciada Sandra, que tienen el tiempo suficiente, entonces, dedíquenle, buen tiempo, a leer cada una de las preguntas, y a responderlas. como sexto paso, o como sexta recomendación, pues, les decimos, que no podrán interactuar, con otra persona, al momento de la aplicación. La plataforma, pues, va grabando, la sesión, para, cerciorarse, de que, no interactúen, con otra persona. Entonces, no lo sacará, la aplicación, pero sí irá detectando, en qué momento, su buena interacción, y posteriormente, este video, será revisado, por personal de la unidad, para determinar, pues, lo procedente. Como séptimo, recomendación, pues, decimos, que no es, ha permitido, tampoco, sacar, su dispositivo móvil, no se puede tomar fotografías, porque, la, eh, programa lo detecta, igual, tomará, evidencia, y tampoco, este, pues, como ya les decía, no pueden grabar, ni sacar, también, fotografías. Y como, octava recomendación, pues, les decimos, que no podrían utilizar, material de apoyo, tienen ya, ustedes en este momento, acceso a las guías, y para que, pues, puedan irse, preparando de manera previa. Ahora, ¿qué sucede, maestras y maestros, que, si ustedes tuviesen, algún inconveniente, el día de su apreciación? Es decir, si se les va la luz, puede ser el escenario, que se les vaya la luz, o que, se les vaya, el, el internet, el día de su aplicación. La unidad del sistema, digamos, primero, si tienen problemas, el día de su aplicación, se les va la luz, pero pueden desplazarse, a otro lado, para realizar, su aplicación, no hay ningún problema, siempre y cuando, esté dentro del horario, podrán, volver a conectarse, realizar los pasos, y volver a entrar. En caso, de que ya no puedan, conectarse, o desplazarse, a otro lado, la unidad del sistema, pondrá a su disposición, una plataforma, de registro de incidencias, la cual ingresarán, a través de Proyecto Venus, ustedes ingresarán, a Proyecto Venus, este, habrá, una liga que diga, registra tu incidencia, y esta plataforma, estará habilitada, a partir de que termine, el horario de la aplicación, es decir, como ya nos comentaba, el maestro, Víctor Sastre, a la, una de la tarde, a partir de esa hora, estará habilitada, la plataforma, de registro de incidencias, y durante las veinticuatro, horas siguientes, es decir, hasta la una de la tarde, del día domingo, para que ustedes puedan, registrar su incidencia, para qué puede, o bajo qué supuestos, pueden registrar su incidencia, si les falló, la energía eléctrica, si les falló el internet, como segundo supuesto, si hubo un desastre natural, que les impidió, digamos, conectarse a la plataforma, o si tuvieron, alguna urgencia médica, de ustedes, o de algún familiar, que les impidió conectarse, para este último caso, de impedimento médico, deberán, pues, cargar en la plataforma, pues, algunos, comprobantes, o documentos probatorios, para, para, pues, verificar, que tuvieron ese problema, una vez que ustedes registren, la unidad del sistema, determinará, o más bien, analizará la información, y determinará la procedencia, de su solicitud, eh, reaplicación, también, les recomendamos, que cuando concluyan, su aplicación, generen, su comprobante, de aplicación, para cuando, si no entendieron, ningún problema, realizaron la aplicación, pues, podrán registrar, un comprobante de aplicación, donde vendrán, sus datos, personales, y también, vendrá, cuánto tiempo, estuvieron dentro de la plataforma, y cuándo, fue el avance, de preguntas, que ustedes, respondieron, lo podrán hacer, por dos formas, la primera, es cuando concluyan, su aplicación, en la parte, en la pantalla final, habrá un botón, que les dirá, descarga tu comprobante, lo podrán descargar, en formato PDF, y si no, a partir de la, siguiente día, a partir de las siguientes, 24 horas, en plataforma, proyecto Venus, se habilitará, una liga, para que puedan descargar, su comprobante, de aplicación, y puedan tenerlo, a la mano, para cualquier, situación, entonces, esas serían, digamos, las recomendaciones, que tendría que darles, sería todo Sandra, muchas gracias. Gracias, licenciado Gerardo, te voy a hacer, algunas consultas, Alma, nos pregunta, si pueden presentar, la apreciación, en el extranjero. Pues como lo he comentado, solamente podría ser, dentro de la República Mexicana, en cualquier parte, pero dentro de la República Mexicana. A partir de cuando notificarán, la fecha, y la hora para aplicar. Disculpa Sandra, es que no, no alcanzo a escucharte. a partir de cuando notificarán, fecha, y hora para la aplicación. Para los procesos, de promoción a horas adicionales. Sí. Denme un segundo, déjenme, este, valido la información, y les doy la fecha, denme un segundo. Que de cualquier manera, solo es una aplicación, ¿verdad, el IT? O sea, es el sábado, y el horario es de nueve a una. Sí, bueno, sí, de cualquier forma, digo, les estará llegando por correo electrónico, pero de cualquier forma, solamente será el próximo, para los de promoción a horas adicionales, solamente será el próximo sábado, e iniciará a las nueve, como ya decía el maestro Víctor, tiempo del centro. Sí. Y, a partir de hoy, les estará llegando su, este, información por correo electrónico. Ok. Omar Fernando dice, deberían hacer lo posible para subir las guías con más tiempo de anticipación. Bueno. Sí, se estuvo trabajando en ello, se dieron, se publicaron las guías con cinco semanas, previos a la aplicación, y, se implementaron, digamos, dos actividades, para que no fuera tanta carga. La primera, es que, hay una plataforma, donde pueden descargar toda la bibliografía. La segunda, es que la bibliografía, viene acotada. Es decir, si bien, en algunos casos, digamos, en promedio, son 12, 13 documentos, todos los documentos vienen acotados, para no tener que estudiar o, digamos, visualizar todo el documento, sino vienen acotados a los temas específicos. Asimismo, pues, son documentos que las maestras y los maestros utilizan en su práctica cotidiana. Entonces, pues, ya los conocen de manera previa, pero, digamos, se implementaron estas mejoras. Sí. ¿Es posible hacer el instrumento en un café internet? Sí, sí se puede. Ahí, la recomendación es, primero, que realicen su verificación, los pasos que les mostré, digamos, que descarguen el programa, previo al día de su aplicación, verifiquen que puedan ingresar al programa desde el café internet, y, pues, seguir las mismas recomendaciones, de no interactuar con ninguna persona. Es evidente que habrá algunas otras personas alrededor, pero, pues, no tendrá que interactuar. Lo que sí es muy importante es que realice su verificación de su equipo de cómputo, del café internet, para que, pues, se cerciore usted, quien quiera realizarlo, pues, que hay la capacidad del equipo, como del internet, para que pueda realizar su aplicación. ¿Dónde está disponible la plataforma de fallas? Por cualquier problema que pueda tener, el sábado. Pues, estará disponible en la plataforma de Proyecto Venus, como les comentaba, el día sábado, el día sábado, a partir de la una de la tarde, estará, este, disponible en Proyecto Venus. Sí. La apreciación es con el mismo, será en el mismo simulador? Sí, es en el mismo, de hecho, este, pues, es el mismo programa, y el simulador, como su nombre lo dice, pues, es una actividad previa, para que puedan ustedes ingresar y conocer cómo funciona, pero sí será en el mismo programa. Si el usuario y la contraseña para el día de la aplicación es el que ya se les envió. Disculpa, Sandra, no te escuché. Sobre el usuario y contraseña, que sí es el mismo que ya se les envió con anterioridad para horas adicionales. Sí, es el mismo, el mismo que les llevó por correo electrónico y con el que usaron el simulador. Sí. Hay algunas consultas sobre la calificación que deben obtener, si hay un mínimo. Perdón, ya habíamos comentado que no hay un mínimo de calificación, sino que el resultado que obtengan se agregará a los que se obtengan en los demás elementos multifactoriales. Entonces, no hay una calificación mínima que se deba obtener, para que sea considerado el puntaje que alcance. Gracias. Bueno, pues son las consultas que hasta el momento nos han hecho. Omar Fernando nos reitera, pues la petición de las guías que se puedan publicar, porque son muchos documentos los que tienen que estudiar. Arlet, ¿qué cuántos reactivos tiene el instrumento? Ya nos comentó el maestro Víctor que son 90. Y bueno, pues es lo mismo de las guías. No sé si quieran comentar algo antes de concluir. La sesión. Pues este, con los dos temas que tratamos, es promoción horizontal, que tengan mucha atención, ya vamos a empezar con la generación de citas, que saquen su cita de acuerdo a como la programe cada una de las, de las entidades, y que vayan cubriendo todos los requisitos, todos los requisitos para llevar un registro adecuado. Y en el caso de horas adicionales, pues ya está, como decíamos, inminente la presentación de apreciación de conocimientos y aptitudes, que es el próximo sábado, pues que también consideren que es un beneficio importante, porque sin cambiar de función, si obtienen horas adicionales, mejorarán sus condiciones laborales y profesionales, y desearles que obtengan muy buenos resultados, para que en su momento puedan tener acceso al beneficio correspondiente. Gracias. Licenciado Gerardo. Pues solamente recomendarles o reiterarles a las maestras y los maestros, que van a aplicar su instrumento el próximo sábado, y puedan utilizar los días de la semana que les quedan, el miércoles, el jueves y el viernes, para ingresar al simulador, realizar este simulador de práctica, para que el día de su aplicación, tengan ya la experiencia de cómo funciona, y no tengan ningún problema el día sábado, y pues desearles mucho éxito en su apreciación. Muchas gracias. Y bueno, reiterarles que estamos atentos de sus dudas, de cualquier problemática que tengan, y también el sábado durante su aplicación. Yo quiero aprovechar para mandar un saludo a la maestra Paula Delia, que es la directora del SICAM en el estado de Colima, agradecer que nos esté acompañando ahorita en la sesión, y también agradezco, bueno, la OSICAM, la difusión que hace de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento en el estado de Colima. Saludos maestra, y nos vemos el próximo martes con otra más de estas sesiones en vivo. Que tengan una linda tarde.